Hola, yo soy Vanessa Peláez y quiero invitarlos a todos a que no se pierdan esta edición de la revista Bea con los cuerpos más sexios de Colombia. Ahorita estábamos en un catamarán en la parte de atrás, hicimos un cambiecito de pelo, un cambiecito de vestidos de baño. Bueno, en este momento acabamos de entrar a un yate súper bonito, un yate divino, está como perfecto para complementar el toque sexy de las fotos que estamos haciendo el día de hoy. Me encanta, o sea, definitivamente ustedes no se pueden perder estas fotos porque están geniales, yo estoy feliz. Vamos al fotógrafo. Y no se las vamos a mostrar. Es un secreto. Bueno, de verdad que estas fotos están increíbles, yo sé que les va a encantar porque tenemos el clima perfecto, estamos en un lugar mágico. La brisa está deliciosa, los vestidos de baño, la piel y todo. Los invito a que voten por mí como el mejor cuerpo en www.revistabea.com.co Les mando un beso.